Y es que ni siquiera quiero hablar No hay nada que decir El próximo lunes 16 de julio M-Clan comenzará la grabación de su próximo trabajo Séptimo de estudio que verá la luz en otoño de este 2012 Será el primer disco de la banda después del exitoso Para No Ver el Final con el que llegaron a ser número 2 en la lista de ventas españolas y que cosechó muchas alabanzas por parte de crítica y público Todo lo que quiero en esta vida insana Que vayan a dormir Que pasen 30 años antes de mañana El nuevo álbum de Los Murcianos para el que según el propio grupo cuentan con uno de los mayores repertorios de canciones de toda su discografía continúa con tintes de rock sureño hard rock de los 70, soul y blues más clásico Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez han elegido una vez más los estudios de Carlos Raya para la grabación y producción de su nuevo álbum para el que contarán con la participación entre otros de Coque Jiménez e Iván Chapo González quienes acompañaron durante la anterior gira El pasado mes de marzo M-Clan concluyó en Latinoamérica su gira para No Ver el Final que contó con más de 70 actuaciones en nuestro país Gracias a esta última gira M-Clan ha conseguido reencontrarse con el público de sus dos primeros discos M-Clan street M-Clan street M-Clan street Gracias por ver el video.